Sé que tienes algo guardao, guardao, guardao Se nota que lo tienes guardao Oye, guardao, se nota desde lejos Que lo tienes muy bien guardao Oye, se te nota que tú tienes un secreto Oye, vamos a Cartagena Y te tratas como una sirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, rompe el suelo Mueve el party hasta abajo Rompe el suelo Mueve el party otro rato Oye, vamos a Cartagena Porque estás todo como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, rompe el suelo Mueve el party hasta abajo Rompe el suelo Mueve el party otro rato Dime cómo hacer para olvidarte Después de noche, girl Después de noche, mujer Ven, dime cómo hacer para encontrarte Dime si es muy tarde Dime si es muy tarde Ey, ooo, sé que tienes algo guardao Guardao, guardao Se nota que lo tiene guardao Oye, guardao Se nota, pero lejos Que lo tiene muy bien guardao Oye, se te nota Que tú tienes un secreto Oye, vamos a Cartagena Y tú estás todo como una sirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, rompe el suelo Mueve el party hasta abajo Oye, vamos a Cartagena Y tú estás todo como una sirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, rompe el suelo Mueve el party hasta abajo Rompe el suelo Mueve el party Otro rato Muy bien